Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 2 Y nos habíamos quedado, en que bueno, justo terminamos de matar a Tini, ¿no? Bueno, no los matas acá en realidad, los vences a los enemigos Y bueno, vamos a ver que nos depara con estas misiones, parece que ya es el último nivel Eso es lo que yo creo, así que vamos a ver, vamos a la primera, Falling Out Nivel 16, creo que sí, o no, no, falta más Creo que sí, falta más, bueno, ya, vamos entonces, ok, ya estamos otra vez en estos lugares ¡Demonios! ¿Ya empezamos? Ya me quemé, ya, quiero esperar un ratito, a ver, vamos a esperar un rato, que desgraciado, deja el soplete Ahí está, chistoso, está bien, ok, eso es Eso Eso me sirve el... ¡Ah, la verga! Ese ratón estaba loco ¡Ay, ay, ay! No, 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 no te mueras con eso Eso es Tengo que estar fijándome en todo, eh Antes de caer, vamos a agarrar las cajas Vamos a ver si puedo sacar otra vez una gemita de cajas O sea que no creo, es bien difícil, ¿no? Pero, vamos a intentar, bueno Vamos por las rejitas Si te pasa mal, ¿no? Ahí, espera Eso es Rompemos esta caja Espera que se acerque Eso es Como ya sabemos, ya, como era el anterior, un anterior nivel, así Eso ya es más fácil de ver, así, como va Ah, 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 los pasé a los dos Muy bien Ay, no, esas cosas como pues, ya sabía, ya Ah, ah No, a ver, bueno, a ver ¡Qué ha hecho! ¡Ah! Ya se destruyó todo, ni modo ¡Demonios! Pero ¡Ay! ¡El chifuín estaba adelante! ¡Ay! Otra vez es aquí Bueno Vamos, vamos, si se puede Vamos, que si se puede Vamos a que se acerque Eso es, eso es, eso es Corre, corre, corre Eso es ¡Espérate, tío! Creo que con salto normal ¡Hasta madre! Siempre caigo Ok, ¿cómo paso esto? Uf, 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 ya Ok, lo pasé Pensé que iba a morir Pero no morí La vida Aunque sea Pero tengo muy pocas vidas, sinceramente Tengo que Recuperarla Porque antes tenía como 50 Creo No me acuerdo de cuántas tenía ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy a vueltas! ¡Ah! Me tenía que apurar Pero acá no se puede apurar Es como que van en forma de cuadradito ¿No? Entonces Tenemos que ver la forma de ganarles En velocidad Ahí te va a recuperar una vida A ver, ¿cómo va? Ahí atrás es Corre, 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 corre Ahí, eso es Estos ya no se mueven Por donde está la reja Sino por cualquier lado Y eso lo hace cada vez más difícil Ok, espera Ahí piso Hace piso A ver Eso Uf, a las justas Eso Eso Por favor que no haya dinamita detrás O algo Y que me muera Vamos a agarrar eso Oh, oh Agua, agua Cuidado Que puede Oh, oh A ver Por atrás debe haber algo Oh, ¿ves? Mmm Voy por adelante Y agarro el cristal, ¿no? ¿Será caída? A ver Me arriesgo Ok Un nuevo lugar Con lava Eh Ajá Puede ser eso justamente para Eso es Eso para echar las piernas Que no No Tenía dos vidas más adelante Ok Demonios Pero esto es como un checkpoint No, un checkpoint Un bonus Parece que no O sea, si agarra las vidas Es que lo malo de esto es Estas cosas con púas Te matan para la primera No son golpeables A ver, a ver Ay, Dios No, ¿qué? Ay, entonces Bueno, ya me rindo Mejor voy delante Bueno, vamos al bonus ¿Qué es esto de verdad? Esas vidas Pude haberlas agarrado Pero ni modo Seguramente me conducía por otro lado A agarrar Una gema Seguramente Ok Eso es La panza es o limpio Y los agarramos Ay, ay, ahora con el litro Oh, shit, nigger Oh, su madre No, no, no Tama Vale, liger Exploto todo Otra vez, a ver Bueno, en esta ocasión No hay problema de repetir Porque Acá no pierdes vidas, ¿no? Pero Wow Qué abuso con eso Tama Eso es A ver, a ver Vamos a ver Uh, uh Uh, uh Ya Eso Otra vez Me voy contra el litro ¿Por qué se mueve tanto? Se mueve un poquito A ver Otra vez Una vez más, ya Una vez más Si no Ya lo paso No va el bonus, creo Esta vez Yo creo que sí me sale A ver Si le entiendo Si le entiendo Como va Ahí va Ah, ya está Ah, sube Eso Ah, cuida Cuida el litro Cuida Ueh 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 ¿Pero qué? Pero yo saltea la flechita ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez Ah, no, no, no Eso no vale Ah, esa 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 fue injusta Totalmente ¿Qué pasó ahí? O la caja saltó En ese momento Y no puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listo? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahhh, la verga! Dios ¡Qué abusos! ¡Ah! Tiene mucha cosa ¡Vámonos! 17 vidas, aunque sea, yo creo Sí, 7 ¡Vámonos! Ahora me muero con el nitro ahí Seía... ¡Listo! Me despegado totalmente ¡Muere! ¡Ay! Los barriles esos deberían explotar, también es nitro A ver ¡Llega, llega, llega! ¡Bufia! 85, 93 cajas, no estuve tan lejos Seguramente era por ese camino que tenía que ir donde están las vidas Para completar todas las cajas Seguramente Bueno No importa, vamos nomás a la siguiente ahora A ver ¿Qué dice? Digging it A ver Digging it No sé qué significa digging No tengo idea, así que Vamos a ver de qué va A ver Ok Ok, estamos otra vez en el campo Algo más WTF ¡Ey! ¡Ey! ¡Wut! O sea, me lanzas bombas de lejos y todavía te pones en defensa con tus púas Finche, wea Tinche wea Ve a ver a ver a ver toma mierco le F Así Ah a sí Ah jajajaja te descubrí ya sé cómo matarla Bueno, las minas hay que tener cuidado. ¡Ah, shit! ¡Estaba mal! ¿Qué puntería tienes? ¡Planta maldita! ¿Qué es esa cosa del frente, eh? ¿What? No tengo idea. ¡Oh! ¡Eso es! Yo dije que ya me mató, pero por favor no. No entiendo esas máscaras. No me hacen nada, parece. Tampoco yo creo poder matarlas. Es un enemigo grandote. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Elejitos, no va! ¡Eso es! ¡Eeeeh! ¡Ahí está! ¡Planto! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Pero si yo lo mataba así! No entiendo qué pasó. ¡Eso es! ¡Eeeeh! 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 ¿Qué me haces tus bombas, maldita sea? ¡Oye! ¡Te agachas, no! ¡Maldita! ¡Eso es! ¡Eso es! Esquivamos la mesa máscara. No sé cuál es el sentido de ese macho. ¡No! Yo iba a saltar ya justo para darle panzazo y me moría. Bueno, a ver, no importa. ¡Eso! ¡Ay! ¡Desde acá! Ok. Bueno, o sea, tengo mi burundanga de nuevo. A ver si no lo pierdo. ¡Arape! ¡Arape! ¡Arape mojote! Ya está. Espera, espera. Hay que esperar a que se apague eso. Eso es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Las bombas! ¡Está mal! ¡Oh! ¡Abusiva! ¡Toma! ¡Maldita planta! Perdí mi burundanga. No entiendo qué diferencia tendrá la cara molesta con la cara feliz de esa cosa de piedra. No tengo idea. Bueno, hay un bomba. Pero primero me voy a agarrar el checo, por si acaso. ¡Vámonos! ¡Eso es! Agarramos toda la fruta. Le metió un panzazo a esto. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡A ver! ¡No se ha llegado! Por hacer ese panzazo, las traía La otra vez, vamos al checkpoint Al checkpoint y al bolos A ver A ver, a ver, ahora sí, yo creo que así me sale, pero Eso es Eso es O sea, me volea a todas, casi Debería ser chévere si me volea a todas A ver Eso, eso Eso es Listo No, me voy de esa caja Bueno A ver No, ya fue Nada, nada, para nitro Eso es Listo, vámonos Bueno, un par de vidas más Y una vida más con la fruta Vamos, sigamos, ¿no? El caminito Tengo 20 vidas Me va a ayudar Oh, mira, ahí esa plataforma ¿Cómo se activan esas plataformas? No, no me acuerdo Son nuestras, ¿para qué es esa cosa? Oh, shit Un panal Un panal Una abeja Una abeja Ah, ahí se quedó la abeja Oh, ay, Dios Me iba a picar la abeja Ahí Listo Gigi Le voy a decir Otra panal Otra panal Ahora, en vez de correr Por osos o bolas Yo te corro de abejas Eso es Nooo Me electrocuto y me pica la abeja Amazo Eh, bueno No modo A ver Eso es Corre, corre, corre Yo creo que si golpeo al panal En vez de salir una saldrá Puede 10 O algo así O la puedo, lo puedo matar al panal Vamos a probar con este No, no puedo ni golpearlo No, 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 no Eso es No Tama Ah Pensé que iba a llegar Pero se quedó ahí frenado Enfrente de la De los rayos Ahí ¿Se dejó ahí algo? Ah, no Una presión Bueno, no hay modo Vamos a ir más de frente Otra vez No, no se recupero Yo creo Una vida Bueno Ahorita no Pero después Seguramente acá A ver Eso es Otra vez De 20 vidas No hay nada más ahí Uuuh Hasta que me vibra Todavía el celular Parece abeja Todavía acá no está No, 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 señora abeja Espérate, espérate A ver Que se encienda Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre Eso es No, me picó la abeja ¿Qué cara? Todo hinchado quedó Pobre Crash Quedó hinchado Ah, demonios ¿Y ahora cómo pasó entonces Esa parte de la abeja? ¿No la puedo matar? ¿O sí? ¿Seguro que no la puedo matar? No estoy seguro Bueno, esa partecita Va a estar complicada Sobre todo porque O sea Se activa y se desactiva Esas paredes eléctricas Bueno A ver Usamos esto O sea, ni siquiera es difícil Claro que acá las minas No me hacen rebotar Como cuando me perseguí el oso ¡Ah! ¡Demonios! Todavía se queda el sonido De la abeja ahí Después de que me mata Oye, no puedo pasar esto No puedo creerlo ¡Vamos! Déjame pasar Maldita abeja De haber alguna forma O simplemente suerte De que justo se active En el momento Oportuno ¿No? La pared es Eléctrica Pero bueno A ver, vamos a ver ¡Eso! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡No salgas, aleja! Ahora sí sal ¡Oh! ¡Sí puedo saltarlo! ¡Eso es! ¡Qué bien! Pude saltarlo por encima Bueno, lo hice Lo hice Con suerte Eso es Bueno, tú también Con toda la cara Le meto ahí Eso es Vamos a agarrar ahí Todas las cajitas A ver qué queda No las botes ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¡Oh, mira! No sabía que podía Meterme en este piso ¿Y por qué me puedo meter En el piso? ¿Cómo? ¡Ah, vaya! No me acordaba Que si no me pudiera hacer eso Bueno, no importa Vámonos nomás Eso es Se los juro Que no me acordaba Que podía meterme Debajo del suelo En ese tipo de piso Checkpoint Vamos a volver por acá A ver, vamos a ver ¿Qué hay? Seguramente hay más cajitas Cajitas ¡Está mal! Eso me pasa por 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 ¿Cómo se llama esto? Eeeh ¡Está mal! Eso me pasa por curioso Con el modo A ver, voy a Voy a ver Voy a ver Sí, sí me da la curiosidad Sinceramente De saber qué hay A ver, pero es un hueco grande Creo Oh, sí ¡Oh! Mira Hasta que Sin querer, queriendo Vamos a ver Vamos a ver No mames Eso es todo Pensé que me iba a llevar A otro lado No importa Venga, vamos nomás Y no Y no me morí, ¿eh? No me morí No me caí En un lugar así difícil En un lugar así difícil ¡Oh! ¡Planta maldita! ¡Oh! ¡Oh! Esto sí es un portal nuevo ¡Ah! Debe ser de esos niveles, ¿ves? Ok Bueno, saqué el cristal Automáticamente lo lleva Pero Claro, sería el ¡Ay, no! Raptor Ring No, no, no No quiero hacer esa Y ahora No terminé el nivel O bueno Ya obtuve el cristal Lo saqué Ahora miérgoles No Ay, no puedo salir de acá Bueno, vamos a ver Vamos a ver A dónde me lleva A ver Ya hemos hecho Retor Ring Que es Bien fregadita Ok Hay un montón de casos Mare Ya había Hay una TNT ahí Escondida todavía Qué abusivo Si iba a saltar Y romper todo Iba a explotar Iba a perder vidas Bueno, porque me di cuenta Y ahora ¿Cómo pasó Esa barrica de nitros Que está ahí al fondo? Espera, espera, espera Ay, ay, ay A ver Eso es Espera que Se activa el fuego No Me apresuré Maldita sea Tan bonito Que lo había hecho Otra vez Todas las cajas Sería bueno Que todas estas cajas Me dieran Como hasta 50 vida Sería otra cosa Lo que me está dando Eso es Copiamos eso Eso es Volvamos al fuego ¿Qué pasó? ¿Por qué explotes? Ni siquiera lo expliqué No, ataque es injusto Eso Me hace pasar de nuevo Por ese nivel Que es muy difícil Que abuso No hay más Minas Y eso no O bombas Digo, TNT ¡Demonios! Ay Los ojitos Y las zapatillas Pobre Crash Bueno, ya Última vez Creo ya Con eso Si no Yo ya lo paso Y lo termino Para terminar Porque ya está Ya está con el tiempo El video Vamos a ver Si lo paso O no Al menos debería Recuperar más vidas De la que pierdo No Ni siquiera me acuerdo De haber venido Por esta parte O sea Donde había Esta gran cantidad De cajas Ni siquiera sé Por donde es Eso es Oh Mira tú Estamos justo Al principio Del juego Qué abuso Bueno, ya vamos A terminarlo Más rápido Ahora ya sé Cómo Ir a ese lugar Maldita rata Vamos a terminarlo Vamos a pasar Por la parte fácil Toma Maldita cosa Con púas en el cuello A la Uy Si lo maté Toma Bota fuego Si no Ok A ver Cuando me voy a ir Por la calavera Porque si no Peor A la Toma Me olvidé De que botaba fuego Por acá Hay algo Creo También No sé exactamente Seguramente Que Pero Seguramente Hay algo Eso es Toma rata Maldita Toma Tú también Vamos rápido A pasarla Espera Espera Oh shit Oh shit No, no entendían Qué es eso Vamos al bonus Todavía me voy Para sacar vidas Porque Así no se puede Todavía me hacen avanzar Este nivel Que ya lo hemos hecho 50 veces Esto es la tercera vez Que lo hacemos En otro video Pero a ver Pero ahora Claro Ya Ya no me muero Tanto Como Son partes Desconocidas Sí Pero Cuando ya Desconocidas Las partes Ya No Ya me morí Ya ve A la miércoles El bonus Ya Chao El mono de shit Ahora que aparezca el mono Le meto su lapo Toma El mono maldito Eso Pero vamos a activar esto Para ver cuántas Cuántas ya nos quedan Eso es Cuántas nos quedaban Mira 74 89 Ya estaba muy cerca Claro Tenía que ir por la calavera Eso Y ya tenía todas las cajas Obviamente Pero Y bueno Aparte del bonus Yo creo más Pero bueno Ya Listo Ah su madre Vamos arriba Oh Mensaje A ver Coco Hay que tener cuidado Ten cuidado Y bueno Se cortó Arriba Arriba Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Crash Bandicoot Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao Chao Ok Ahí está el cristal De los dos Vamos al tercero Bueno Nos vemos Chao